bienvenidos a un nuevo tip de tienda de polifan hoy les traje un proyecto que a los profes le va a encantar miren tienda de polifan nos trae estos tallados que los modelos lo podemos elegir nosotros o sea le damos el molde y ellos tallan nuestros modelos eso es genial para si sos profe y vos el tema detallado y no llenar todo el taller si das clases de telgopor está bueno este telgopor también se puede hacer en polifan es a pedido y cada uno de los profes puede tener una línea de lo que quieran este en este caso es un es como estándar es como un cuerpito de princesa o de muñeca que podemos usar todos y nos facilita las formas es sólo forrarlo y nos queda la forma que queremos tipo de vestido cualquier tipo princesa muñequita adita lo que quieran hoy les voy a enseñar a hacer como un diagrama de vestido sencillo pero la idea principal de este tip es que ustedes pueden profes tener su propia línea de tallados lo que se les ocurra personajes diseños propios está muy bueno y el tema del polifan está muy bueno en el tema detallado porque no desgrana tampoco pero bueno tenemos las dos opciones en telgopor y en polifan así que bueno vamos a estirar un poquito más este es más que nada un tip sencillo y en realidad es para más que nada a ver profesores talleres los que usen telgopor empresas que quieran hacer como fuimos mostrando en los otros tips el tema de las mesas dulces candy se puede hacer de todo pero bueno este este me pareció muy lindo el tip el tema este de que los profes pueden tener su línea está muy bueno lo que hacemos es estirar más finito de un lado y más grueso del otro para después si queremos hacer algún diseño de pollera o darle algún movimiento nos da un espesor para poder digamos modelar siempre voy a dejar un poquito este también se puede tallar por ejemplo podemos sacarle estas aristas yo como son más a más gruesa no no me no me molesta en realidad punto ahí y corto voy a hacer un modelo sencillo nada algo para mostrar un diseño a cabo esa vuelta que tenía el torso y afino la cintura voy tomando el diseño del torso qué hago corto el sobrante de abajo no todo dejo un pedacito para que vaya para abajo yo esta pieza ya la tenía encolada igual con estos tipos de modelos no curva con telgopor porque son bastante gruesos vamos a alisar en este caso yo traje dos muñequitas no son nada o sea más que nada es para me gustan con cabezas grandes ojos grandes ven en qué poco tiempo puedo tener un torso pollera vestido lo que fuera miren unos detalles sencillos poco de cintura poco de volado y listo miren ya tenemos un vestido y nada en dos minutos y ya podemos seguir armando la pieza porque ya tenemos el tallado así que esta idea está buenísima profes tiendas negocios bueno comuníquense y la verdad está muy buena así que bueno los espero en el próximo tip de tienda de polifam en tienda de polifam podés encontrar todo en telgopor y polifam para hacer más fáciles tus trabajos contamos con una línea exclusiva para candy bar letras números y muchas opciones más hacemos bases y piezas cortadas a medida y si tenés taller o das cursos no te pierdas la oportunidad de tener tu propia línea de piezas listas para forrar contactanos por mail a tiendedepolifam arroba gmail.com